En la vida, para poder vivir en el trono, nuestra toma de decisiones tiene que ser desde la cruz. No, dejo esto y voy para allá, ¿por qué? Porque me gusta, porque quiero, porque le tengo bronca a este, porque... No, 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 ¿para qué dice la palabra? ¿Qué es lo sabio? Siempre para decidir tengo dos opciones, lo que me gusta, lo que quiero, lo que siento, lo que siento adentro de mí, lo que me empujan mis emociones o lo que Dios quiere. Si traes tu decisión a la cruz y haces lo que Dios quiere siempre, tu vida completamente la estarás manejando desde el trono de Dios. Todo, hasta en los detalles más pequeños. Rendir a Dios nuestros sustos, nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, nuestras angustias, es abrazarnos a la cruz y sentarnos en el trono. La cruz es la llave del poder de Dios y yo creo que hoy Dios te va a desatar, te va a activar para que puedas vivir la vida cristiana más poderosa que hayas vivido en toda tu vida. La Biblia enseña que el apóstol Pablo oraba para que a nosotros se nos revele, entre otras cosas, cuál es la supereminente grandeza del poder de Dios para nosotros. oro que se te revele, que ese poder está disponible para tu familia, para tus finanzas, para tus proyectos, para tu salud. Hoy puede ser muy fuerte, si capturas la clave, la llave de ese poder, es posible que generes muchos rompimientos y activaciones de bendiciones que estaban pendientes. Tengo una expectativa fuerte de lo que la revelación de la palabra puede hacer en tu corazón hoy. Así que vamos a traer la poderosa simpleza de la cruz para cambiar nuestra vida. Que alguien me diga un amén. Aleluya. La gente a veces está confrontada con ciertos fracasos en su vida cristiana. Saben que Dios enseña que se puede hacer algo o que se puede vivir algo y después no lo logran, no llegan, no alcanzan. Eso le pasó a los discípulos, por ejemplo. Cuando quisieron liberar a un muchacho endemoniado cuyo padre lo había traído mientras Jesús estaba transfigurándose en el monte y teniendo una reunión cumbre con Moisés y con el profeta Elías. Abajo ellos trataban de hacer algo y a veces pasa eso. El Señor está en su gloria, en su trono, en su majestad, en su esplendor poderoso. Y nosotros acá intentando cosas que no podemos. A veces hay demasiada distancia entre la majestad de Dios, allá en su esplendor con sus ángeles. Y los cristianos van acá. Los cristianos, pobre, peleando. Queremos abrir un camino, queremos abrir una puerta, queremos vencer algún demonio por ahí. Y parece que nos cuesta demasiado. Fracasaron los discípulos y entonces el padre de ese chico viene a hablar con Jesús y le dice ellos no pudieron hacer nada, mi hijo está endemoniado y no pueden hacer nada. Y rogué a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo a Jesús dijo, ay generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo sé de soportar? Trae aquí a tu hijo. Y lo trajeron y lo liberó. Sin embargo, esos discípulos que no pudieron, tenían expectativas grandes para su vida cristiana y para la eternidad. Esos que no pudieron o fracasaron, no eran mala gente, eran personas de Dios. Pero que tenían conceptos equivocados que no les dejaban desatar el poder de Dios. Fíjese lo que pasó en Marcos 10. Entonces Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, eran los más, Buanerje los llamaban, hijos del trueno, eran los más impetuosos. Se le acercaron y dijeron, maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición? Escuchate, están delante de Jesús. ¿Cuál es la petición? Preguntó él. Y ellos les contestaron, Señor, escuchá, cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¡Fua! Pavada de petición. Pero cuando hay que echar un demonio afuera, no lo pueden echar. Pero cuando quieren hacer algo que Dios les dijo que hagan, estando bajo el manto de Jesús, no lo pueden hacer. ¿Sabes lo que pasó? Que se manifiesta el corazón del hombre que quiere tronos, pero no quiere cruz. Quiere tronos, pero esquiva la cruz. A la carne no le gusta esta clase de mensajes, pero Dios le encanta porque te hace poderoso. Y porque te trae el poder para hacer rompimiento y dejar de estar estancado en algunas cosas. Y abrir camino de una buena vez. Así que, cuando Jesús le dijo que quieren sentarse acá, no saben lo que piden. ¿Acaso pueden vivir de la copa amarga del sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual yo tengo que ser bautizado? Inmediatamente, cuando Jesús vio el fracaso de ellos, lo relacionó con esto. Lo relacionó con la cruz. Lo relacionó con la cruz. Y enseguida le dijo el Señor esto a ellos. Muchachos, ¿no pudieron liberar a ese endemoniado? Hay muchas cosas que no pudieron hacer. Les entrego la llave para que puedan. Jesús le dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Esa es la llave. La llave del poder en la vida cristiana es la cruz. Y hoy quiero que se nos revele eso y que aprendas a activar ese poder en todo lo que hagas. ¿Te gustaría? ¿Balcón le gustaría? ¿Edison le gustaría? Aleluya. Cuanto más cruz haya en tu vida, más trono, pónganme el trono allá, más trono, más trono, más trono de gloria habrá en tu vida. Cuanto más cruz haya en tu vida, más autoridad va a haber en vos, en el nombre de Jesús. Más autoridad. Amén, amén, amén. Está lindo ese del trono del anterior también, ¿eh? Así que necesitamos el poder de la cruz, el poder de la cruz. El poder de la cruz se desata en mi lugar celestial. Efesios 2 dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él allá. Nos sentó con Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Jesús. Efesios 1, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Toda. Las riquezas, la salud, la plenitud familiar, los sueños, el poder sobrenatural para servirle. Todo. Nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo. Ahora, ¿cómo alcanzo esa plenitud? ¿Cómo hago para ponerme en el trono? Dice la Escritura. Escuche, ¿cómo fue el camino del Señor para tomar autoridad? ¿Qué nivel de autoridad tomó Él? Jesús le dijo a sus discípulos cuando se encontró con ellos después de la resurrección, toda autoridad me fue dada en los cielos y en la tierra. Él fue exaltado hasta lo sumo. Y dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esta es la llave. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Se humilló a sí mismo obedeciendo a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Resultado de eso. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Escuche, Él fue sentado en el trono y el camino para llegar fue este. Desde la cruz, por causa de la cruz, Él recibió la máxima autoridad. Entonces, para que los cristianos no estemos fracasando, Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, hasta acá arriba, si quiere hacer las obras que yo hago y aún mayores, si quiere vivir lo que yo vivía, cada uno, tome su cruz y sígame. ¡Wow, Señor! Tenemos que sufrir y morir y ser azotados como vos. No, 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 no. Él ya sufrió. Él ya murió. Él hizo la obra completa. La obra de Cristo está completa. No necesita que le ayudemos con sufrimiento. Y entonces, ¿cómo puedo yo tomar mi cruz para vivir el poder que se desata desde la autoridad del trono de Dios? Simple. Hayan ustedes ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. El Señor tomó la actitud de humillarse. Tomó la actitud de no aferrarse a nada de este mundo, ni a nada tan importante como ser Dios. Se despojó a sí mismo, se entregó, se rindió, se vació de todo para venir a la cruz. Aquí sufrió, lo azotaron y murió. Él dijo, no quiero que los azoten, no quiero que se la pasen sufriendo para hacer algo por la obra. Ahora, solamente hayan ustedes el mismo sentir como en Cristo Jesús. Si son humildes, si se despojan, si no se abrazan a las cosas de aquí, entonces tomarán la cruz obedeciéndome. La simpleza de entender la cruz. La simpleza de entender la cruz. Así que, tomar la cruz significa simplemente tenga la actitud que tuvo Cristo. Si Él no tuvo para Él el ser como Dios, no le significó suficiente como cosa que aferrarse, sino que vino a la cruz. No te aferres a ninguna cosa, solo abrazate a la cruz y obedece lo que Dios te mande. Y viví tu vida cristiana despojado. Mucha gente está abrazado a cosas y por cosas se pierde toda la abundancia de Dios sobre ellos. Así que, tomar la actitud es que no consideres nada que sea tan digno como para aferrarte y despegarte de la cruz. Que adoptes en todo una posición humilde. Que seas obediente a Dios en todas las cosas. Que no seas orgulloso, sino que la humildad sea lo que haya dentro tuyo. Entregalo todo por amor y por obediencia. Eso es tomar la cruz. Entonces uno puede obedecer libremente al Señor. Aleluya. La Biblia dice que Él nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuanto más dominio propio hay, más autoridad hay. Cuanto más Señor no se haga mi voluntad, sino la tuya, más poder del cielo está cayendo. ¿Me va a entender o no? Aleluya. La Biblia dice que obedecer al pecado, por ejemplo, es no cargar la cruz, sino estar en esclavitud. En Juan 8 dice, de ciertos digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Seguir los impulsos de la carne, mi comodidad, mi conveniencia, que me reconozcan, que me aplaudan, me debilitan en la fe, me empujan a la desobediencia y me llevan a la esclavitud. La única manera de salir de ahí es que necesito más cruz. Necesito rendirme, entregarme y sacarme ese yugo, estando en la presencia del Señor, a través de rendir mi carné. No sabía si Dios les iba a revelar esto o lo iban a entender, pero por la cara de seriedad que pusieron todos veo que sí lo están entendiendo. Así se trata. Tu espíritu sonríe y tu carne dice. Ay, Señor. Mientras que obedecer a Dios, obedecer a Dios, en vez de obedecer tu carne, te va a llevar a ser un vencedor. Y los vencedores se sientan ahí. La palabra dice, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono con mi Padre. Aleluya. Obedecerte es llena de autoridad. El Padre lo hizo con Él y Dios lo va a hacer contigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Usted necesita el trono, pero usted necesita la cruz. Usted debe buscar el trono de Dios, pero debe buscar la cruz para esa autoridad. Porque también hay un evangelismo religioso que enseña que la cruz, el sufrimiento y la vida cristiana es terrible. Y ando pobre, y ando seco, y ando enfermo, pero amo a Dios con todo. Gloria a Dios porque viniste a la cruz, pero te faltó ir a sentarte allá. Necesitamos la cruz, pero también necesitamos el trono. Dios nos llamó a vivir sentados en el trono. Dios nos llamó a plantarnos y gobernar desde ahí. Todas las áreas que vivimos en la tierra, tu economía tenés que manejarla desde el trono. La relación con tu familia desde el trono. Tus tormentas las vas a manejar desde el trono. Los conflictos con los enemigos y con los gigantes que vengan las vas a manejar desde el trono. No es que es solo puro sufrimiento. Es aprender a decir, Señor, me niego en obediencia porque quiero estar sentado en mi lugar celestial y tener toda la autoridad que viene del cielo. ¡Aleluya! Esto está fuerte. Así que para ser vencedor y sentarte en el trono, ¿qué necesitamos? ¡Aleluya! Necesito la cruz en cada área de mi vida. Cuando enfrento una tormenta, conflicto y un problema, no salgo corriendo a hacer lo que mi carne quiere. Mi carne me va a llenar de temores para salir corriendo o de odio para enojarme contra alguien. Yo quiero estar en el trono para ser como Jesús en la barca y poder pararme delante y decir, ¡Calla! ¡Enmudece! Y que se haga una quietud total. Y que mis compañeros de trabajo, mi familia me digan, ¿Y este quién es que la tormenta le obedece? Y decirle, tengo al que obedece a las tormentas, las tengo adentro mío. Y yo estoy sentado con él en el mismo trono con él. Las tormentas no me asustan, me hacen fuerte. A la gente la destruye, le hace volar las chapas de su vida y le arranca los árboles de su vida. A mí las tormentas me hacen fuerte porque estoy sentado en el trono. ¡Aleluya! Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, dice Segunda de Corintios. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Porque las cosas que podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecen para siempre. No me asustan las dificultades. Tomo la cruz cuando no le doy lugar al miedo y le creo a Dios. Tomo la cruz cuando estoy en una tormenta de saludo, de algo que me asusta. Y no le doy lugar al razonamiento ateo, sino que razono parado en la palabra de Dios. Y creyendo en la palabra de Dios. En una tormenta tomo mi cruz cuando aprendo a fortalecerme en su presencia. Amén. Necesitamos fortalecernos en la cruz de Cristo para tener autoridad en nuestras relaciones interpersonales. Si usted toma la cruz en las relaciones interpersonales, usted va a tener relaciones sanas, fuertes, saludables, sólidas. Jesús dice mirando ir a la cruz. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contrapuesto, y alguien, ah, alguien tiene algo contra mí, que venga, hablemos, vamos a arreglar. O que venga a pedirme perdón. Alguien tiene, yo no tengo nadie, no es que si yo tengo algo contra alguien, yo ya tengo que aprender a perdonar todo. Pero si alguien tiene contra mí, deja acá y anda, aunque vos tengas razón. Aunque el otro esté equivocado, deja tu ofrenda en el altar, no la entregues. Y anda, arregla tus cosas. No, estás loco, porque sí, porque no. Ah, no quiero cruz, no quiero cruz. Y después te quejas de que te anda todo mal en las relaciones interpersonales, que tu hijo no te habla, que el otro se fue para allá, que te está por separar, que en la casa pasa esto, que tus amigos no sé qué, que qué sé yo. Porque no quisiste venir a la cruz. Señor, voy a buscar a la persona que tiene algo contra mí. Y voy a arreglarla. Y aunque no tenga razón, le pido perdón si a él lo va a sanar. Y voy a arreglar mi relación. Vengo a la cruz. Desde ese día, tus relaciones interpersonales se manejan desde ahí. Y el diablo no las puede tocar. El que va entendiendo que esto es espiritual, que es poderoso, que viene del cielo. Y que todo en tu casa y en tu familia puede cambiar. Aleluya. Ir a la cruz. Ir a la cruz es ama a tu prójimo. Mateo 5. Han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo ama a tus enemigos y ora por los que te persiguen. Eso es cruz. Eso te siente en el sillón de Dios. Aleluya. ¿Y en las relaciones familiares? Yo no sé por qué. Yo les digo en mi casa, viejos, somos cristianos, tenemos que andar todos bien. Vamos a la cruz y vas a ver cómo andamos todos bien. Esposas, estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. Esposos, amen a su esposa y no la traten mal. Hijos, obedezcan siempre a sus padres porque eso es lo que le agrada al Señor. Padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. ¿Sabes qué es eso? Vamos a la cruz. Si yo obedezco lo que Dios dice, no hago algo que me enseñaron, que me dijeron, que yo soy el macho de la casa y acá todos tienen que correr cuando yo hablo. No, Señor, me humillo. Soy una persona que se humilla en la casa y digo, yo no quiero esto. Y entonces la palabra dice, aquel que me quiere servir tiene que aprender a gobernar bien su casa. Y no es el que los tiene a los gritos, es el que está sentado en ese lugar y desde el amor de Dios trae sanidad a las relaciones de la familia. Los padres con los hijos, la esposa con el esposo, el esposo con la esposa. Y hay una atmósfera de Dios. Necesitamos cruz en nuestras casas. Pero yo me voy a la cruz y la otra no quiere saber nada de eso. Tranquilo, tranquilo, con que uno de ustedes esté sentado en el trono, las cosas van a cambiar. Y un día de estos todos van a estar sentados en tronos de autoridad, envueltos en el amor de Dios, porque así es el Señor con nosotros. ¡Aleluya! En la gestión de nuestras emociones necesitamos estar en el trono. Si no, vamos a andar pateándonos la pera de la cara larga que tenemos y si no, vamos a hundirnos en el tobogán del bajón, del bajón, del pesimismo hasta la depresión. Filipenses nos enseña a pegarnos a la cruz. Alégrense siempre en el Señor. Y si algo no está bueno, no importa, parate acá, Señor. Vos sufriste acá para sacarme de este lugar. Señor, no era como yo esperaba, pero sé que el final de esta historia es buena y que va a estar tu gloria ahí. Así que me alegro en Dios, a pesar de que no estoy pasando un buen momento. Lo digo de nuevo, alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien pídale al Señor lo que necesitan y agradezcanle siempre. La paz de Dios hará guardia sobre todos tus pensamientos cuando estás en el trono. La paz de Dios hará guardia sobre todos tus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Rendir a Dios nuestros sustos, nuestras inquietudes, nuestras ansiedades, nuestras angustias, es abrazarnos a la cruz y sentarnos en el trono. Hay gente que habla declarando bajo la esclavitud y no en la cruz. Porque nadie me ama, porque no me hacen lugar, porque al final siempre, ah, ustedes sí, yo no. Los melancólicos son especialistas. Pero en todos los temperamentos están aquellos que siempre tienen buenas razones para estar mal. Siempre digo que hay personas, les digo, esto es real, eh, y lo pongo en práctica todos los días, hay personas a las que nunca les saludo preguntándole cómo están. Porque me alargó la historia de dos horas de conflictos y problemas. A esa gente les digo, hey, bendecido en Dios, que bien se te ve. Y el otro que venía con la cara así, pero si le preguntabas cómo estaba, después yo salía con la cara así que él traía. Y me la pasa a mí. Escuche, hay que aprender a gestionar nuestras cuestiones emocionales desde la cruz. Che, dieron un portazo, se fueron, no te saludaron. Señor, yo no busco que me honren o que me atiendan. Hice algo por alguien y no me lo agradeció. Eso me pasa. No, diablo, no me vas a, no me vas a esclavizar de nuevo. Yo lo hago para él, no para mí. Yo lo hago para mi Dios, no para mí. Yo estoy sujeto de la cruz. Entonces, cuando el diablo viene a ver qué tan destruido estás, te encuentras hondiente y fuerte, porque no dejaste entrar lo que él quiso que entres. Porque cuando estás cargando la cruz de Cristo, gestionás desde allí todas tus situaciones emocionales. Aleluya. En las finanzas necesito la cruz para gestionar mi finanza desde el trono. Hay mucha gente que cuando tiene que hablar de, cuando tiene que hablar de economía y de, Señor, vos dijiste tu palabra que yo voy a ser cabeza y no voy a ser cola. Dios mío, tu palabra dice que todo lo que pida, pero no tengo un peso, Señor. Y pelea, y pelea, y pelea, y pelea. Ah, ¿y vos tenés un corazón generoso? Y no, si no tengo nada, creo que voy a ser generoso. Ah, ¿y vos diez más? Pero a veces sí, cada vez que puedo. Y que esté contento con eso. ¿Cómo es tu actitud? ¿Sabés una cosa? Si la gente no somete o trae a la cruz sus finanzas, van a seguir bajo el sistema de este mundo que es esclavizante. Cuando Dios te enseña cómo traer a la cruz tus finanzas, tus finanzas serán exaltadas al trono y se van a manejar desde ese lugar. Es diferente. ¿Sabés la cantidad de gente que no quiere ir a la cruz con su economía y se queja delante de Dios de que la plata no le alcanza y de que la crisis lo está tragando y que lo está destruyendo porque no lo llevan? ¡Aleluya! ¿Cómo toma la cruz? Obedeciendo la ley de Dios. Teniendo un corazón activo, generoso. Cuando le traigo ofrendas al Señor. Cuando ayudo al necesitado. Cuando soy fiel en los diezmos, estoy cortando la maldición. La Biblia nos enseña. Dice, cuando hagan sus tareas, cuando trabajen siervos o empleados, no trabajen como para el hombre, como para servir al ojo humano. Hermano, háganlo como para Dios. Y también ahí va a haber cambios. Dice, ¿has visto hombre solicito en su trabajo? Lo vas a ver sentado trabajando con reyes y príncipes. ¿Sabés una cosa? El que no trae sus finanzas a la cruz, a veces es injusto con la gente. Se pone a trabajar y lo cruzó un hermano. Acá le dice, che, te veo que no tenés ni para comer. Escuchame, te invito, vení a trabajar en mi negocio. Tengo suficiente, pero me gustaría, tengo varios empleados, pero me gustaría ayudarte con eso. Y viene y trabaja. Y empieza a andar bien, y empieza a ir bien. Y ya se pone bueno en lo que hace. Y un día, que se tiene que ir a algún lado, alguien le dice, algún compañero de trabajo, escúchame, hace que te echen, portate mal, que te corran, y después le saca todo. Y personas que ayudaron cristianos se enfrentan a juicios laborales que por ahí serán justos o no legalmente, pero habían conversado otra cosa. Dice, ¿qué pasó? Que yo tengo que defenderme, que yo, que yo, que yo, que yo. Cuando estás en la cruz, decís, Señor, vos sos el que sostiene mi derecho y vos sos el que me haces justicia. Si alguien está siendo injusto conmigo, vos vas a hacer que las cosas caminen. Y si él tiene que rendir cuentas porque fue injusto conmigo, Señor, yo sé que rendir cuentas con vos es mucho más justo y mucho más real. Y que si yo estuve sirviendo fielmente y él no me recompensó, del cielo va a venir una recompensa que no va a traer carga ni nada, porque él es mi justicia, él es mi Dios. ¿Alguien me diga un amén sobre esto? ¡Aleluya! No cierres tu corazón al necesitado. No cierres tu corazón. Ayudalo. En la vida, para poder vivir en el trono, nuestra toma de decisiones tiene que ser desde la cruz. No, dejo esto y voy para allá. ¿Por qué? Porque me gusta, porque quiero, porque le tengo bronca a este. No, 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 no. ¿Para qué dice la palabra? ¿Qué es lo sabio? Siempre para decidir tengo dos opciones. Lo que me gusta, lo que quiero, lo que siento, lo que siento adentro de lo que me empujan mis emociones o lo que Dios quiere. Si traes tu decisión a la cruz y haces lo que Dios quiere siempre, tu vida completamente la estarás manejando. Desde el trono de Dios. Todo. Hasta en los detalles más pequeños. Tenemos que aprender a traer la cruz al matrimonio. Hablé de familia, ahora le hablo de matrimonio. ¿Usted quiere que su matrimonio esté comandado desde el trono de Dios? No, 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 no. En mi casa el trono lo tiene mi señora. Manejar las cosas desde el trono de Dios. Les leo Efesios para ir a la cruz para ir a la cruz con el matrimonio. Sírvanse unos a otros por respeto a Cristo. Esposas, estén dispuestas a servir su esposo así como sirven al Señor. El esposo es la cabeza de la esposa así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Y así como la iglesia sirve a Cristo, también la esposa debe servir en todo al esposo. Esposo, diga, esposos, amen a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y entregó su vida por ella. Cristo murió para hacer que la iglesia fuera declarada santa, purificándola con el lavamiento del agua y una declaración suya para presentársela a sí mismo como una novia. Esposos, ir a la cruz significa que usted mantenga su corazón puesto en su esposa como una novia. Dice, como una novia llena de esplendor y belleza, Cristo murió para que la iglesia fuera pura, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Atienda bien a su esposa y si la quiere sin arruga y sin mancha, páguele que se compre cremas y que se haga cosas y que si quiere aleluya. Ahora esposas digan, porque dice, el que ama a su esposa se ama a sí mismo porque nadie odia su propio cuerpo, todo lo contrario, lo alimenta y lo cuida así como Cristo cuida la iglesia, lleve su matrimonio a la obediencia a Cristo y va a ver como desde el trono los dos sentaditos ahí van a ver la gloria en todo lo que hagan. ¿Lo quieren? ¿Lo creen? ¡Aleluya! La cruz en el cuidado de mi cuerpo no coma como esclavo del McDonald's, sea sabio en su actividad física, sea sabio y todo, lleve en obediencia a la cruz, la palabra nos enseña acerca de eso. ¡Ay, Señor! En mi desempeño laboral, se los leo, se los dije de memoria, se los leo, Colosenses 3, en tu trabajo y en tu negocio. Ciervos, obedezcan siempre en todo a sus amos terrenales, incluso cuando no los están mirando. Porque más que agradar a la gente, lo que les debe importar es trabajar honestamente por respeto al Señor. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. ¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes y nunca será un don nadie, dice Proverbios. Amados, lleve a la cruz su trabajo y se va a sorprender qué bien que se gana en el trono, qué bien que le van las cosas en el trono. ¿Y dónde Dios lo lleva a usted cuando está en el trono? Me diga un amén por ahí. Aleluya. Amados, en el servicio a Dios necesitamos ir a la cruz. Todos los que servimos a Dios aprendamos a crucificar nuestra comodidad. ¿Quiere usted ver un desarrollo extraordinario en el ministerio? Crucifique la necesidad de que le reconozcan o que le aplaudan por lo que estás haciendo. Nunca sirvas al Señor por beneficio personal porque eso está fuera de la cruz pero cuando servís al Señor y sembras eso desde el trono vas a cosechar una abundancia extraordinaria como por ejemplo que toda tu familia sea salva y que todas las cosas comiencen a funcionar como corresponde. Que alguien me diga amén. Escúcheme, podríamos tocar muchas más áreas, estas son solo ejemplos pero en el área en que más necesitado estás necesitas cruz para sentarte en el trono en el área donde más estás pidiendo que Dios haga algo Señor necesito algo en esta situación sea la plata la familia el ánimo la salud en lo que sea ahí estás necesitando cruz ahora tenés en la mano la llave para abrir las bendiciones más grandes que te hayas imaginado tómela los conectados también tómela recibanlo ahí aleluya algo viene del cielo le invito a cerrar sus ojos y así en quietud póngase de pie para que Dios le hable por favor usted quiere ver más gloria de Dios necesita más cruz quiere ver más milagros necesita más cruz más obediencia quiere más riquezas económicas usted necesita más cruz más obediencia quiere ver más victorias sobre el diablo te hace falta más cruz en todas tus áreas querés alegría querés paz querés ser feliz en serio por favor no te niegues a abrazarte a la cruz si alguien quiere venir en pos de mí y vivir la plenitud hacer las obras que Él hizo disfrutar la vida abundante de Dios cada uno tome su cruz y sígame haya en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús no le pareció que el ser Dios era cosa que aferrarse sino que se despojó y se vació y se hizo hombre y se hizo siervo y se humilló en obediencia hasta la muerte como la de un criminal en la cruz esa humillación lo hizo sentar en el lugar más alto y Dios lo exaltó hasta lo sumo lo sentó en el trono a su derecha le dio un nombre que es sobre todo nombre y puso debajo de sus pies a todo principado a toda potestad a todo nombre que se nombra aquí en la humanidad y los que se nombran en el cielo todos están bajo sus pies todos hayan ustedes ese sentir la llave es actuar como Cristo frente a la cruz no necesitas morir ser ejecutado aunque Dios nos llama a estar dispuestos a morir por la fe lo que te está diciendo es las llaves que haya en vos al sentir como Cristo Jesús sacate de encima todo egoísmo sacate de encima toda todo intentar defenderte y lograr todo con uñas y dientes y Dios dice se obediente en cada área se obediente en la palabra la cruz la cruz se cumple más cuanto más de la palabra obedeces Dios no te va a condenar porque no tomes victorias en la tierra no te va a enjuiciar no va a borrar tu nombre de la vida del libro de la vida pero tus batallas aquí serán terribles y nunca tendrás la plenitud del gozo y de la fuerza de Dios en vos cierre sus ojos y díjale al Señor Señor quiero crecer en fe quiero crecer en poder quiero crecer en autoridad los conectados también por favor ahí donde estás ahora mismo ¿cuál? decime ¿cuál es ese problema que venís cargando ya el más grandote de todos? decíle Señor ¿qué tal si voy a la cruz con eso? ¿qué tal si voy a la cruz con eso? Señor ¿cuál es el área que tengo que llevar a la cruz para sacarme de encima ese problema? ¿no será que tenés que dejar tu ofrenda en el altar y en actitud humilde ir a resolver ese problema con alguien? Aleluya pero no me hizo caso me echó me dio un portazo Señor me humillo y sigo orando no me salgo de la cruz hay gente que por ahí explota y se sale de la cruz en algún área de su vida no tomes decisiones a la loca a la que me importa somete la decisión a la cruz somete tus relaciones familiares a la cruz somete tu economía a la cruz y maneja tu riqueza desde el trono trae tu familia en el corazón vení a la cruz por tu familia vos vení a la cruz por tu familia y vas a ver como podes bendecir tu casa desde el trono creele a Dios trae tu fe a la cruz para tomar victoria en la enfermedad creele a Dios simplemente y desde el trono te aseguro que ninguna enfermedad se atreve a subir y a llegar hasta ahí aleluya ojitos cerrados no me muestren ni me hagas señas pero tal vez ya te diste cuenta si hay áreas en las que necesitas llevar cosas a la cruz si no lo hacemos después le reclamamos a Dios que Él no cumple y Él dice hija yo soy siempre perfecto en mis respuestas siempre perfecto hijo en todo lo que vos pedís pero necesitas resolver eso ¿cuántos saben que necesitan? Señor ¿cuántos entienden aquí ojitos cerrados que hay áreas de su vida que necesitan un poco más de ir a la cruz? ahora si me lo puedo demostrar si quiere con ojitos cerrados yo necesito ajustar las cosas necesito más cruces de algún área de mi vida ¿hay alguno? aleluya en esa mano que levantaste en el nombre de Jesús pongo la llave de la revelación agárrala captúrala con tu mano esa llave es ir a la cruz Señor ¿qué hago con esto? anda a la cruz que tenés una respuesta ¿qué hago con este enojo Señor? me dan ganas de patear todo crucifica la carne y vaya a la cruz a ver qué le dice Dios para hacer en el nombre de Jesús yo he declarado Señor tu palabra para que ellos tomen esa revelación y ahora activo sobre ellos el poder de todos los versículos que leí y de la revelación del poder de la cruz para poder estar sentados en el trono ahí está 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 reciba 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 Dios está soltando una lluvia de poder sobrenatural para rompimientos en áreas en las que estabas mal acá hay personas que estaban peleando con el tema de su trabajo que sí que no que se va que no se va que lo echan que lo dejan vaya a la cruz y obedezca a Dios Dios te va a sostener te va a levantar y Dios te va a hablar cuando venís a la cruz vas a oír la voz de Dios cuando venís a la cruz vas a oír la voz de Dios porque cuando venís a la cruz te estás acercando al trono cuanto más vas a la cruz más cerca del trono estás ahora 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 está soplando está soplando está soplando está soplando está soplando Señor quiero declarar pronto que viene un rompimiento y cada uno de los que están en este salón o de los que están conectados casi mil ahí yo declaro Señor que algo fuerte va a suceder ahora 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 ¿sabe? una de las maneras de accionar la llave es tomando decisiones tenés que ajustar algo en tu trato con tu esposa o con tus hijos o con tus padres acciona la llave ahora toma una decisión tenés que ajustar algo en la economía estabas siendo rebelde con Dios en los diezmos o que tenías un corazón avaro cumplías el diezmo pero nunca un centavo de ofrenda al Señor o a la gente necesitada cuando tengas que mover la llave en el área que necesitas te va a costar te va a molestar pensar en eso porque a tu carne no le gusta porque justamente es hacer morir lo terrenal por eso no pusiste antes la llave ahí porque es difícil justo te estás yendo a buscar lo que más te incomoda hacer Señor pedime cualquier cosa pero no que perdone a este o perdón pedime cualquier cosa pero no me hables de plata Señor pedime cualquier cosa pero y Dios dice justamente ahí es donde quiero mi lugar ahí es donde quiero desatar mi poder ahí es donde necesitas la super eminente grandeza del poder de Dios que se desata a través de la cruz la obediencia al cielo aleluya aleluya ¿alguno haría un pacto con Dios de decirle Señor voy a llevar todas las áreas de mi vida a la cruz? quiero verlo con sus manos Señor yo bendigo esas manos yo bendigo esas manos ahora porque sé que están justamente por encaminar sus vidas a niveles que nunca antes lo vieron así que haga una oración y háblele a Dios usted con su boca no con un pensamiento y dígale Señor Jesús desde hoy voy a llevar todas las áreas de mi vida a la obediencia en la cruz de Cristo Señor voy a ser humilde para obedecerte voy a obedecer tu palabra y no a los gritos de mi corazón Señor dígale con su boca desde hoy voy a someter todo a la cruz voy a venir a la cruz por mi familia voy a venir a la cruz por mis riquezas voy a venir a la cruz para servirte voy a venir a la cruz por mi salud Señor ayúdame a tomar mi cruz para ver tu gloria hoy decido cargar mi cruz hoy decido cargar mi cruz usted sabe que no es para que lo azoten ni para que usted muera ahí es para que tenga el mismo sentir de Jesús de ser humilde y desprenderse de cualquier cosa que usted diga que le corresponde aunque sea un enojo un grito o lo que sea haya en ustedes ese sentir eso es cargar la cruz dígale Señor Jesús desde hoy voy a tener ese mismo sentir esa misma actitud que hubo en el corazón de Cristo se humilló se hizo siervo por amor se hizo obediente hasta la muerte yo tendré la misma actitud y venceré y me sentaré me sentaré en el trono y desde allí gobernaré mi vida gobernaré las circunstancias bendeciré mi familia todo me saldrá bien en el nombre de Jesús amén amén y amén